muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de nuestro canal mundos nox en este vídeo vamos a retomar el tema del vídeo anterior de ayer y vamos a hablar sobre el ultra soldado de el proyecto mk ultra el soldado se llama max spears es el hombre que están viendo en pantalla antes de empezar les voy a dejar abajo en la descripción como siempre el vídeo original de la entrevista es un vídeo bastante largo dura aproximadamente una hora 20 minutos una hora y media yo voy a mostrar solamente los primeros aquí bueno no voy a mostrar todo obviamente voy a ir como usualmente lo hago voy recortando pues mostrando un poco lo más importante sin embargo se me hace todo muy muy interesante todo lo que dice él entonces hice los primeros 31 minutos este si les apetece subiré el resto en partes más adelante pero bueno vamos a tocar vamos a entrar en tema y el punto de los primeros temas que él nos habla sumamente interesante es el viaje a marte recordemos en el vídeo anterior que yo les decía que existen los soldados hay soldados que están sujetos a proyecto mk ultra para que hagan misiones y después le borran la memoria y no recuerden bueno estamos hablando de algo que se llama el gran salto déjame déjame verificar rápidamente el de este sala de salto la sala de salto la sala de salto se dice que está en arizona en arizona y es un salto como si fuera una curva temporal cerrada un viaje entre tiempo y espacio entre la tierra y marte no este soldado nos cuenta que tienen su memoria dos tipos disculpen tiene dos tipos de memoria una que es no se acuerda muy bien de todo obviamente recuerda estar en un hotel estando muy 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 extrañamente y otro donde está él en como una cápsula y hay un conteo hacia atrás que dice 30 segundos para marte 20 segundos les voy a mostrar este pequeño fragmento de vídeo que es muy interesante sí se me sorprende ser y no a des !! un 3 2 en el otro lado de la sala y fue muy cordial y muy bien me seguí en el cuarto meto con un hombre con un militar y insignia no era tan bien un gran gringo en el face y luego un montón de ruedas un ruedero y luego de la rueda y flash amnesia no memory then all of a sudden I'm there this is the first one the second the second time I was in some form of ship I was definitely a ship and I was in out of the atmosphere and I was moving very 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 high a high pace and then there was a screen in the right of me and it said on the screen one minute to Mars 50 seconds to Mars 40 seconds to Mars 30 seconds to Mars 20 seconds to Mars 10 seconds to Mars and flash bright flash like that and then I'm back in the same place again so two different ways it's interesting because that was and this was in 2008 okay not too long after that a band a musical band came out that is called 30 seconds to Mars and I remember distinctly seeing on this thing that you're doing the countdown and it said 30 seconds to Mars so you can play with that yeah what do you remember on Mars? not very much not very much I remember being herded around with other men who looked similar to me it seems it seems as though all um okay all the men or all young men who who were there with me were all about the same dynamic same same um six foot two uh 190 pounds similar build uh similar hair color similar features we were all roughly the same sort of size all men though all men um I see I I I don't have I don't have um uh lots and lots of memories of Mars I just I have in another theme nos habla sobre eh la raza Elohim y los Anunnakis el dice que los Elohims y los Anunnakis nunca nos dejaron nunca dejaron la tierra siguen con nosotros y que también existe una el ADN nuestro es parte de ellos o sea nosotros venimos de ellos o gran parte de nuestro linaje gran parte de su linaje de su ADN está con las personas de China de Japón allá de Asia por ejemplo él menciona que Bruce Lee era un maestro que vino a enseñarnos como Jesús extrañamente Bruce Lee murió a los 33 años igual que que Jesús también nos menciona que los Elohims están aquí en la tierra para romper el sistema de la Matrix o sea que estamos afirmando que estamos dentro de una Matrix de un juego veamos el pedazo de entrevista ok vamos a pasar a algunos antiguos Anunnaki Elohim hoy ¿cómo se dice que aún están aquí? no, nunca salieron ok nunca salieron primero vamos a definir lo que creesas Elohim o lo que te refieres lo que te refieres Elohim creo que hay gente como nosotros pero tienen la habilidad la DNA que les 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 y 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 los Elohim los Anunnakis el nombre como tal proviene de los de las estrellas en las culturas anteriormente los Anunnakis se dice que los Anunnakis nos conocemos por todo esto de alienígenas ancestrales como los antiguos astronautas, los Anunnakis aquella raza alienígena que vino en la antigüedad para enseñarnos tecnología sin embargo es algo muy curioso porque todas las culturas religiosas todas del mundo tienen algo en común todas están alrededor del número 3 por ejemplo en la hebrea en la iglesia católica normal, la cristiana existe la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo como también existe la imagen perfecta de Dios Jesús y María estamos hablando de que hay un Dios que está más allá hay un Hijo que está en el medio y hay una humana que está en la tierra por ejemplo María pues bueno esto es en muchas de las de las de las de las culturas él en el video nos menciona la egipcia también muy interesante él menciona que exactamente para los Anunnakis existe igual tres de estas deidades nos Anu y Enki Anu sería como el gobernante en todas estas culturas se repite algo muy interesante que es el ciclo en un año celebramos el nacimiento la traición la muerte y la resurrección de algo por ejemplo de Jesús el nacimiento navidad la traición la muerte y posiblemente el la resurrección y volvemos al ciclo del año ahí se acaba el año hablemos también de algo muy interesante que ahorita se va a ligar con algo más adelante los Illuminati controlan las religiones él así lo menciona Anunnaki y Anunnaki no 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 nada nada similar de que el palabra anunnaki en y de itself significa personas de las estrellas ¿verdad? ¿verdad? decimos aliens ¿verdad? Sí, se ha sido un término usado para un específico tipo de alien La Iglesia de Jesucristo 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 Sí, sí La Iglesia de Jesucristo 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 el siguiente son muy fríos muy calculadores y muy inteligentes parece que los aún aquí tienen un proyecto sumamente enorme para el control masivo de todos nosotros estamos estaríamos hablando que el proyecto mk ultra realmente es una idea pensada por los illuminati no lo sé y los medios de la acción de la presión en el norte del barrio que el rato el revés que el rato en la zona de la región el reacción el rector y en la zona de la luz que se sabe en el rector de la vida de la zona 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 si no sigues de la regla, o si no sigues de lo que es supuestamente... Ellos dirán que todo su tipo es expendable si algo no es hecho así. Pero si no sigues de lo que es supuestamente, si no hay beneficio de ellos, la muerte de la princesa Gracias por ver el evento en tres días el trinidad elizabeth victoria en el stargate en trafalgar square en el time square en el time en el time square en basic numerología la 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 Si el Sun es el ambiente de la energía y la energía de la energía de la energía, el inversión de la energía de la energía es 39. La inversión del Sun, la gates del baal, lo que es lo que tienen, y lo que tienen, porque he tenido un gemelio en el baal, No, 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 no. No, 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 no. Pregunta sobre los judíos y esta lucha entre los arios y los eslavos. Bueno. Este chico dice que la raza, los arios y los eslavos tienen un linaje igual que los judíos, muy antigua. Muy, muy, muy antigua. Más de 100.000 años. Y los judíos tienen un linaje directamente de los Anunnakis desde hace aproximadamente 50.000 años. Estaríamos hablando que el ADN judío es reptiliano. Así son, yo solamente replico lo que él dijo. Sería cuestión de investigar. Obviamente no digo que los judíos sean reptiles. Nada que ver. Entonces, los arios, dice él, que vienen de un linaje de los Lemurianos y de los Atlantianos. O sea, estamos hablando de que son el linaje indirecto de Lumuria y la Atlántida. Son, recordemos que son ciudades perdidas, que, bueno, más que perdidas, son inmateriales, se inmaterializaron y avanzaron a una dimensión superior. Y, bueno, vamos a ver el pedazo de este video para que más o menos entiendan lo que sigue. No, 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 no. No, 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 no. I'm so so the the Jewish race just use that we know the back is this particular line line was back now the last time yes so so this this line has a higher la reacción de las de un de la área de las e y es el for porque de la de las un particular a chile en la line once the DNA from the area line and not I'm not saying that the areas are o lo que tende a 20 glad and a 20 atrocious things throughout time but there at this reptilian line is looking for specific DNA on to take from them so that they can maintain these a half decent human looking for 3d okay so that did that line have the Mary and the on the Aryans had Atlantis and Thoth or Toth rules for 50,000 years pre the cataclysm that happened 13,000 years ago the elite the elite and a lot of the high level masons know this a lot of this information they know this information and they got very upset with me speaking about it the last time I did they got very upset with me about that okay so let's speak more about that yeah exactly let's keep going I looked right in the camera before después de esto Max Pierce él nos dice que estuvo dentro de una ciudad interna que estuvo dentro de un lugar que no se puede ir andando que se tiene que ir y es como un sueño realmente pero que no tiene tanto recuerdo recuerda él recuerda las playas los bosques que eran muy bellos las frutas menciona algo de las frutas pero que no se puede estar ahí él estuvo dentro de una ciudad interna y dice que hay diferentes ciudades internas a lo mejor una de esas ciudades internas era la propia Lumuria y la Atlántida no lo sabemos sin embargo él también dice que esto ya lo lo ha hecho otros 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 mundos en en otras constelaciones dice que hay una guerra entre Marte y la Tierra bueno hay algo muy curioso él no le dice Tierra al planeta él le dice Gaia Gaia recordemos que las antiguas civilizaciones le decían Gaia a mi parecer yo creo yo le digo planeta Tera sin embargo es muy interesante porque dice que el objetivo de nuestro planeta es ligar y no juntarlas como tal físicamente sino ligarlas en un puente tener contacto entre todos los mundos de nuestro sistema solar y hacer una cárcel gigantesca donde el núcleo sea el planeta Tierra esto es súper interesante porque entonces una cárcel para qué que no queremos dejar de salir o sea que no que no queremos dejar salir algo no queremos dejar salir y en otra parte él dice que dentro de la ciudad interna todo es muy muy bello muy bonito y que la superficie donde nosotros vivimos está contaminado pero no sólo de la contaminación atmosférica que que vivimos y estamos tan acostumbrados a escuchar sino tiene una connotación de una contaminación energética como que en la parte de la superficie rigen los seres los Anunnaki que muchos de ellos como él menciona no están materializados son energías reptilianas que están subyugando la energía de nosotros aquí por nuestra por la presión atmosférica etcétera y los lemurianos y los atlantianos viviendo en las ciudades internas están en búsqueda de una cárcel del sistema solar para no dejar salir en ese caso la energía Anunnaki reptiliana veamos el pedazo de vídeo Ok ¿Tienes decir que esas dos razones vinieron de diferentes Sí Sí Gaea o la Tierra tiene su propio mi origina 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 es de aquí de la Tierra ¿Havís inertial como intenso llamado Stone mic mi es como Stone mic ¿Tienes? 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 Yo me he used to go to Mount Shasta all the time, and that's the female entrance to, you know, to, you know, to, you know, it's in a dream space, and it's in a, when, when, I don't go, like, stroll there and, like, go down the steps. There's oceans, and there's, there's forests, and oceans, and beaches, and, you know, the fruit that is there is, um, incomparable to, to anything that's here, because it's so cool. So there's plenty of reptilian species in there as well, but they all have force fields around, so they're separated off, um, yeah, so where, where, maybe throughout, throughout my life, I've had, um, 20 different times where I've had asked where I've gone there, asked where they call me, call me to go there, and then and then they just go there, and then they tell me, tell me things, usually not to do so much with the war, more to do with, um, things that happened much, much longer. This is relatively new. What's going on here is relatively new, compared to some, compared to 50 million years ago, what was going on there. You know, you have the wars on Lyra that were a billion years ago. So the war that's happening now, that's connected to Mars and Earth, and, and this, um, trying to put together, um, uh, a, so they have done, what they're doing to this planet, they've done to multiple other planets, and they're trying to link up all of them, to want to create one giant super prison, with the heart, with the Earth in the heart, as the heart, yes, in this, yes, in the solar system. The, what, the, what we're shown on, um, paper or textbooks, um, as what, as, as, as our solar system looks like, is not what it looks like. We're given a lot of disinformation. Para acabar, de hecho, o sea, no es que estemos acabando el video, sino que estamos comenzando, pero para acabar este video, él nos menciona algo sobre Venus, sobre Venus, él dice que es un planeta que le fascina. Venus, eh, gracias a la mitología romana, que obviamente fue robada, la mitología griega, Venus, eh, es por la diosa Venus, la diosa del amor, eh, la cual es afrodita en la mitología griega. Dando así el contexto, eh, la significación del planeta como el planeta del amor, eh, sin embargo, eh, eh, hacemos una, eh, hay que poner la palabra, eh, así, en una pizarra, escribirla, y la primera letra es una V. La V, la V es exactamente, eh, la V es femenina, es de mujer, sin embargo, el resto, Enus, hace una analogía con la palabra Ano, el cual quiere decir que no solamente el planeta Venus es de mujer, sino también es de un hombre. Hay una dualidad. Por esa razón, él dice, las dualidades en nuestra tercera dimensión son muy marcadas, verde y blanco, bueno y malo, hombre y mujer. Son diferencias que marcan y subyugan la tercera dimensión, por eso el yin y el yang es muy importante. Me hace pensar que si estuviéramos hablando de una apertura, de una cuarta dimensión, donde no hay un sistema físico como tal para el cuerpo, estaríamos hablando que estas dualidades se empezarían a disolver. No existirían, no existirían ni hombres, ni mujeres, simplemente energías. Energías. Porque posiblemente pueden tener ambos sexos o ninguno. No lo sé. No existirían ni mujeres. Sí, pero primero vamos a ver la palabra, entonces tienes que ver, que es femenina, y luego tienes que ver, que es enos, que es una combinación, o una mezcla de male y femenina, en una palabra. Ok, venus es en fact known as the morning star, venus es la star en la mañana, es la práctica, ¿no? ¿Quién es también conocido como la morning star? Eso es invertido, lucifer es conocido como la morning star. No, no, lucifer es conocido como la morning star. ¿Cómo se ve? 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 Lucifer es conocido como la morning star. Es divertido porque ellos intercamban Jesus y lucifer so mucho, so much, y todo el mundo se ve en su cabeza, y esto es esto, pero eso es dualidad para ellos. Pero el parasypto consciente de que los entran aquí no importa lo que te vienes, no importa lo que te vienes, no importa lo que te vienes, ni una religión, as long as you buy into it and as long as you put everything you've got into it that they're fine with that because it then maintains this dual fighting thing like yo you're wrong i'm right you're wrong i'm right battle like this and by doing that it maintains the dual everything is vibrating right like vibrating like this so to maintain a 3d vibrational state you have to have you have to make sure that you have um black and white and you have to have two things fighting against each other if there weren't two things fighting against each other this would cease to be uh solid anymore it would it would raise its vibration and it wouldn't be stuck here so it's imperative for this particular consciousness to maintain war or disagreement at all times y bueno espero que les haya entretenido este video les dejo ahí abajo en la descripción el video completo aún así voy a tratar de subir los demás aquí todos los videos no sé en cuántas partes lo haré el video es muy largo pero sí me gustaría tenerlo aquí en el canal bueno muchas gracias por ver el video cualquier duda comentario opinión abajo en la caja de comentarios o también pueden enviar un correo electrónico que está en la descripción también me pueden seguir en mis redes sociales facebook instagram y twitter para estar más en contacto y espero que les haya gustado este video nos vemos en el siguiente les habla su amigo mundos nox hasta luego